¿Qué es Rubi Beach? Entonces nada más filmé Rubi Beach y llegué tarde a una, había una de un árbol increíble, el árbol está como metido en una cueva, está padrísimo, se llama The Body Tree creo o algo de meditación tree, algo así, ese está padrísimo y luego también grabé un barco que está como hundido. Está padrísimo, luego ya me metí via Seattle, llegué a Seattle luego de unos días y estuve en un pueblo increíble que se llama Ana Cortés, que por ahí tengo un video de Ana Cortés, lo pueden ver, creo que ahí sale. También fui a, en la zona de Washington fui a Monte Rainier que está increíble, también hay otro video por aquí, por aquí puse el link. Fue, fue mi travesía desde, desde Las Vegas hasta, hasta Seattle y luego ya regresé por, por, por Yellowstone que también hay otro video, lo pueden, lo pueden ver también en, en la liga, en la liga del video. Y luego voy a subir uno de, uno de, uno de, uno de Bonneville Salt Flats. Volví a Las Vegas, que estaba mi base y de ahí me, 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 regresé a, a México. Ahorita estoy en México, ando, 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 ando filmando parques en, en México y cosas increíbles en, en México y apenas estamos empezando a hacer la segunda parte del, del, del proyecto aquí en México. Ahorita estoy en México, y a la liga del proyecto aquí en México.